¿Qué es el miró transgresor? En esta obra vemos un miró transgresor, un miró que quiere asesinar la pintura académica y es capaz de comprar un cuadro en el mercadillo por mil pesetas para girarlo y empezar a hacer en él una serie de transgresiones pictóricas de gran libertad en la que impone su propio alfabeto. Este círculo a través de los árboles que están al revés, ese ojo nocturno que está encima del puente del cuadro está plasmando al revés y poco a poco vemos como miró, era capaz de ir contra el dictum de la pintura académica, contra el dictum de la pintura más figurativa para ir hacia la pintura más gestual, más libre y más contestataria a través de una deformación del lenguaje pictórico per se. Gracias. Gracias. Gracias.